Para que lo sigan. Vamos al campeonato de Tigres. El día de hoy habló precisamente Lugo, que dice que aspiran a una mucho más en este torre. Nosotros lo vamos a tomar de esa forma, como un partido que nos ayude a tomar confianza para que de ahí el equipo empiece a sumar y empecemos a buscar el liderato. Todavía hay muchos partidos por delante y todo puede pasar. Si el equipo sigue manteniéndose como el partido pasado, yo creo que se puede alcanzar. Bueno, tenemos que ser más regulares, sobre todo eso, ser más regulares, más constante en lo que estamos buscando. Pues sí, ojalá y Lugo reciba minutos también. Pues yo creo que los merece. En la liga con regularidad. Los ha merecido después de este, en el segundo tiempo, yo creo que... Y aparte ha sido el que más entusiasmo ha mostrado a ser titular y ahora sí se lo ganó, digo, con actos y esperanzas. Bueno, habló Briseño también. Vámonos, Ravito. Siempre le hayan algo, dice, siempre encuentran algo. No hay cómo dejar la satisfacción. A ver. Tenemos 7, 8, 0, como no entiendo la forma. Creo que fue un resultado grande, un resultado que se dio por el buen funcionamiento, ¿no? Tuvimos varias llegadas de gol. Fueron cinco goles, ¿no? Creo que el Barcelona es el único que mete cinco goles por partido. Te digo, lo importante fue que ganamos. A lo mejor un gol que recibimos, pues es normal, ¿no? Que tengas... A lo mejor ellos le hicieron muy bien la jugada, pero creo que no estoy con la postura que dicen que los resultados, el funcionamiento, cada vez buscan un pero, que no lo tomamos y lo dejamos pasar, ¿no? Bueno, vamos a ver.